No es que muera de amor Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo no comprendo Que de mi te cansaste, que otro amor encontraste Yo no comprendo Porque todo en la vida, aunque se que lastima Lo que empieza, termina Y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho Aunque sangre es mi herida Haces miedo en marcharte, para que complicarte Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañen las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón Tu de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón Ni vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya, no te diera yo Que falle, como amante Si no estás conmigo Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir No es que muera Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Sin tu amor Los celos Me consumen Y el temor No me deja dormir Dime tú Que hago Que hago Vida mía Sin tu amor Yo voy A enloquecer No te vayas así Dame un poco de ti Que lo estoy suplicando Este amor Sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer Mal bonito que ayer He por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar Cuando todo se olvida Esta noche Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca he encontrado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Te lo estoy suplicando Este amor Sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Te lo estoy suplicando No me dejes llorando Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera Es triste despedirse cuando se ha querido corazón a corazón Pero el amor se acaba, aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré En los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar No es que no hay que ver Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Quiera porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me conmovares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tu vives pensando en mi No es que muera mi amor Porque yo solo pienso en tu amor Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto como es tu amor Pero a ti como a mi no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos No es que muera mi amor Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Que bonito es llorar cuando lloro así No me digas que no se te quede muy bien